En la playa Trengandín Hay una afición que vibra con su equipo de Postín ¡Qué hermoso partido nos vais a ofrecer! Y con vuestra entrega vamos a vencer ¡Noja! ¡Noja! ¡Noja campeón! ¡Noja! ¡Noja! ¡Con el corazón! ¡Noja! ¡Noja! ¡Somos tu afición! ¡Noja! 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 ¡Tú eres el mejor! Banderas verdes y blancas son colores de mi tierra Los que luce nuestro equipo Cuando salta la hierba ¡Qué hermoso partido nos vais a ofrecer! ¡Y con vuestra entrega vamos a vencer! ¡Noja! ¡Noja! ¡Noja campeón! ¡Noja! ¡Noja! ¡Con el corazón! ¡Noja! 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 ¡Somos tu afición! ¡Noja! 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 ¡Tú eres el mejor! ¡Noja! ¡Somos tu aficionado! ¡Noja! ¡ veoitch tí! ¡Somos tu aficionados!